El juez Manuel Viteri será el encargado de evaluar la constitucionalidad del pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Según Mauricio Rodas, el metro de Quito no forma parte de la trama de corrupción de Odebrecht. Menor de nueve años desaparecida en Loja, fue hallada sin vida en una quebrada. El presunto sospechoso fue detenido y habría confesado el crimen. Una mujer fue asesinada a tiros en plena vía pública en el sur de Quito. El autor de los disparos se suicidó minutos después. En lo internacional, accidente de bus en México deja 11 fallecidos y más de 15 heridos. Además, Marcelo Odebrecht abandonó la cárcel para cumplir arresto domiciliario en Brasil. Marte 19 de diciembre del 2017, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con información importante. María Mercedes, muy buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. Así es, amigos, bienvenidos cuando vamos avanzando en la semana previo a la noche buena y Navidad. Tenemos noticias que resumimos de inmediato. Iniciamos con una noticia lamentable. Tras cuatro días de una intensa búsqueda al cuerpo de Emilia Benavides, la niña lojana de nueve años, fue encontrado en una quebrada en la vía que conduce a Chukidibamba. El presunto responsable del crimen fue detenido. Aparentemente, el sospechoso era conocido de la familia de la infante. Las autoridades informaron que además existe otra persona involucrada en el hecho. Emilia Benavides, menor de 10 años de edad, quien desapareció hace cinco días en las afueras de la escuela en donde estudiaba en Loja, fue encontrada sin vida, así lo reportaron las autoridades. Hemos encontrado a Emilia en unas condiciones que quisiéramos. La búsqueda fue intensa, tanto así que se desplegó a nivel nacional. Tomás Guayasamí, vocero del Ministerio del Interior, se refirió a los dispositivos de seguridad que se activaron. El trabajo que hizo la policía es digno de saludar. La dinasete no durmió. Las 24 horas permanecieron de manera permanente buscando información que nos lleve a Emilia. Cabe señalar que de ese lamentable hecho, dos personas están detenidas. El autor sería un instructor de gimnasia y no ningún familiar, como se especula en las redes sociales. Arauz, jefe nacional de la DINASET, así lo confirmó. Daba clases de gimnasia, daba clases de educación física. Y obviamente, pues parece que utilizaba particularmente él, porque no se logró determinar que existan otras personas vinculadas a esta actividad delictiva. Se aprovechaba justamente de esa cercanía, de esa relación de amistad que tenía tanto con las familias, como en este caso, justamente con Emilia, para lograr tener una cercanía y cometer, pues, lamentablemente, ese delicto. Y el día de hoy fue encontrado su cuerpo sin vida en la vía que conduce a Chucribamba. Por su parte, Ángel Benavides, padre de Emilia, se mostró consternado ante esta noticia. Él tenía la esperanza de encontrarla viva. Dice, señor Benavides, Ángel, señora Cuenca, tenemos que avisarles que su vieja ha fallecido. En Loja informó Marcela Constante Brito. El país entero está consternado por la muerte de la pequeña de nueve años, Emilia Benavides. Varias reacciones de personajes públicos se han difundido a través de las redes sociales. El cruel asesinato de la pequeña Emilia ocurrido en Loja ha despertado la indignación de la ciudadanía y de las autoridades. Las muestras de solidaridad con la familia de la menor han ocupado decenas de publicaciones en redes sociales. El fiscal general de la Nación, Carlos Baca Mancheno, mediante un comunicado oficial expresó su solidaridad con su familia y se compromete a aplicar todo el rigor de la ley para que este acto no quede en la impunidad. En las próximas horas, la Fiscalía formulará cargos en contra del responsable para que se haga justicia ante este fatídico hecho. Por su lado, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, a través de su cuenta de Twitter, dijo Como padre y ser humano, estoy consternado por la muerte de la niña Emilia Benavides, un acto execrable de personas que parecen haber perdido la humanidad y donde las víctimas en su mayoría son mujeres y niñas. Reconocemos el gran trabajo de nuestra Policía Nacional. La legisladora Soledad Buendía, utilizando la misma red social, expresó Así también el líder político, Dalo Bucarán, dijo Dios mío, ¿cómo pueden existir almas tan enfermas para asesinar criaturas? Debemos luchar por nuestros niños, los violan, los matan sin motivo. Este jueves estaremos en la Fiscalía de Guayas a las 10.30, haciendo un plantón por nuestros niños. Te esperamos. Por otro lado, en horas de la tarde, el padre de la menor se dirigió a decenas de personas que se congregaron en la gobernación de Loja. Que este señor sea juzgado por Dios y por la justicia. Nosotros, mi esposa, yo, mi hogar, realmente ya no tenemos nada que decir. Nada que decir. El perdón, el perdón sí, lo daremos porque nuestra hija realmente no descansará en paz al ver que tiene un... Un padre que también odia, un padre que también es agresivo. Yo nunca le eduqué a mi hija así. Y nunca, nunca ahora que me va a acompañar como ángel, tampoco le daré un mal testimonio. En Quito informó Adriana Rojas. Y este no es el único caso en el país porque un nuevo caso de femicidio eluta a la capital de la república. Aparentemente, la expareja de una mujer habría disparado varias veces en su contra antes de quitarse la vida. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer el hecho ocurrido en el sur de Quito. El ruido de los disparos alertó a los vecinos de la Argelia Media. Llegaba la noche y con ella la desgracia para dos familias. Aparentemente, María Angélica caminaba a casa donde vivía en arriendo, sin imaginarse que la muerte le esperaba en la esquina. El ex conviviente apareció en su trayecto y luego de intercambiar algunas palabras, habría sacado una pistola descargando más de una docena de proyectiles sobre la humanidad de la mujer. Ella se separó más o menos hace un año y él comenzó a querer volver con ella. La mujer de 38 años se desplomó. Su muerte fue cuestión de segundos. La sangre invadía la calle adoquinada. Al ver a su ex mujer tendida en el piso, el supuesto femicida se disparó a la altura de la cabeza, terminando con su existencia. Ella se vino de Babaoy hace unos tres años y allá mismo él le había escapado de matarle allá por dos ocasiones. Aparentemente, la negativa de la difunta de volver a su lado sería la causa para que Luis Humberto haya tomado esa fatal decisión. El mensaje es que le va a disparar, que ella ya sabe que tres tiros va a ser para él y uno para ella. Ante las constantes amenazas, la mujer sacó una boleta de auxilio, pero ni el papel le salvó la vida. El hombre cumplió con sus amenazas. Le comenzó a amenazar de muerte y le dijo que el último mensaje que ella recibió y dijo que para este fin de año ya no iba a pasar. Los dos cuerpos fueron llevados hasta el departamento forense de la policía. Familiares de la señora llegaron para hacer los trámites de defunción y volver con los restos a Babaoyo, de donde era oriunda la pareja. Por parte de fiscalía hemos recibido ya la disposición fiscal para la práctica de las doctorcias médico-legales. Un hecho triste que enluta a dos familias, en el medio una hija que perdió al único ser que era su apoyo, su amiga, su confidente. La crueldad que a veces resulta difícil entender, le arrebató en cuestión de segundos. ¿A quién le trajo a este mundo? En Quito informó Iván Casamen. En la Corte Constitucional se sorteó admisibilidad de juicio político a Jorge Glass. El magistrado Manuel Viteri será el encargado de revisar la solicitud, quien tendrá tres días para sustanciar la causa. El Pleno de la Corte Constitucional se reunió este martes para sortear el pedido de juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. El magistrado Manuel Viteri será el encargado de revisar la solicitud que llegó al organismo la tarde del lunes 18 de diciembre, luego de que el Consejo de Administración Legislativa CAL decidiera el domingo admitir a trámite la misma. El juez Viteri tiene tres días para presentar un proyecto de dictamen, es decir, hasta el viernes 22 de diciembre. Posteriormente deberá preparar el informe para el Pleno del organismo, que tendrá 48 horas para decidir si da paso o no al juicio. En el caso de que la respuesta sea favorable por parte de la Corte, el expediente pasa a la Asamblea Nacional para su análisis en la Comisión de Fiscalización, que en diez días deberá elaborar un informe que pasa al Pleno y concluye con la votación. El magistrado Manuel Viteri es doctor en jurisprudencia, se desempeñó como vocal del extinto Tribunal Constitucional y en el año 2008 fue nombrado juez de la Corte, cargo que desempeña hasta la actualidad, informó Priscila Cadena. Según los expertos, el pedido de suspensión condicional de la pena para el vicepresidente sin funciones, Jorge Glass, no cumpliría los requisitos para que sea loable, a pesar de que el abogado defensor de Glass argumente que la sentencia es insustancial por haberse realizado en base al Código Penal anterior. Este jueves se llevará a cabo la audiencia para la solicitud de suspensión condicional de la pena del vicepresidente sin funciones, Jorge Glass. Según expertos en el tema, para que esto sea loable, debe cumplir ciertos requisitos. Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, explica cuáles son. La suspensión condicional de la pena es un beneficio que se otorga por parte del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 630, a quien ha sido por primera vez condenado. Esto cabe si es que no existe otro proceso pendiente. En el caso del señor Glass, es primera condena y no tiene ningún otro proceso pendiente porque todos los expedientes que tiene en su contra son investigaciones previas. Sin embargo, otro de los requisitos es que la pena sea de máximo cinco años. En el caso del señor Glass, la pena impuesta es de seis. Con ello, el vicepresidente no podría acceder a este beneficio de favorabilidad. Pero, a través de una equivocada interpretación, la defensa ha planteado que se aplique la pena de asociación ilícita del 370 del Código Actual, que tiene una pena máxima de cinco años. Y digo que la interpretación es equivocada porque al señor Glass le condenan por asociarse para cometer delitos graves que corresponde a delincuencia organizada del artículo 369 actual y que tiene una pena de 7 a 10 años. Por lo tanto, la favorabilidad propuesta no tiene sentido. Con este criterio coincide el acusador particular del caso César Montúfar, pese a que desde la defensa de Glass argumenta que el vicepresidente fue sentenciado con el Código Penal anterior y no el actual, que en esta clase de delitos establece una pena de cinco años. En realidad no cabe lo que dice o lo que pide la defensa del vicepresidente porque si se aplica el principio de favorabilidad y por lo tanto se utiliza el Código Integral Penal vigente, la pena que correspondería para Jorge Glass sería cinco años, que es la pena máxima, más un tercio por los agravantes, lo cual significaría que Jorge Glass debería estar en prisión de acuerdo al Código Penal vigente, que es lo que pide la defensa de Jorge Glass, seis años, siete meses. Sostiene incluso que el vicepresidente debería ser procesado por otras figuras como cohecho, peculado, entre otras. Por lo tanto, estas penas que sigan de esos procesos serán acumulativas, se sumarán, y por lo tanto la prisión que tendrá que pagar el vicepresidente más la reparación económica será mucho mayor a la que fue parte de la sentencia del día miércoles pasado. Lo cierto es que habrá que esperar hasta este jueves para conocer si los jueces dan paso o no a la solicitud de Eduardo Francolor, abogado defensor de Glass, informó Alison Corral. La Asamblea Nacional busca que el procurador Diego García comparezca sobre su actuación en el juicio contra el vicepresidente Jorge Glass. A pesar de la insistencia en el tema, el pedido no fue analizado, pues la sesión plenaria se suspendió. En el oficialismo y en la oposición hay consenso en la necesidad de que el procurador acuda a rendir cuentas tanto por la no asistencia al juicio en contra del vicepresidente, como para la entrega de información por los casos en los que Ecuador ha perdido los dirigios internacionales. El procurador tiene que responder ante la Asamblea precisamente por el hecho de que no estuvo allí uno de sus delegados en la audiencia, pero también tiene que aclarar otros temas, cómo ha manejado la defensa del Estado ecuatoriano en varias instancias internacionales en las que el Estado ecuatoriano no necesariamente ha salido victorioso. Realmente dejó una duda bastante importante en los ecuatorianos en general sobre la defensa que nuestro país ha tenido no solamente en este caso, sino en muchísimos casos que han tenido que ventilarse a nivel internacional. Dicen que los casos son graves, que el procurador es el responsable directo de que el país se haya visto en la indefensión ante casos de corrupción y por ello acá no descartan un juicio político. Solamente con ese hecho del abandono de la causa por una irresponsabilidad absolutamente grave, el procurador general del Estado debería de ser llamado a juicio político censurado y destituido. De 10 años en donde se estableció a claridad de que no actuó con diligencia y que se usaron recursos ingentes, sumas de dinero, para afectar la economía de los ecuatorianos. Y para concretar este pedido, en el Pleno se cambió el orden del día. Estaban dispuestos a debatir el llamado al procurador, aunque en el ala correísta no estaban convencidos. Ellos prefirieron abstenerse al momento de votar. Creo que es importante que el país reciba una explicación razonada y que justifique claramente las actuaciones del señor procurador. Y cuando parecía que a este punto, el más importante de la sesión de este martes, iniciaría a debatirse, el presidente de la Asamblea sorprendió ordenando la suspensión de la sesión con la promesa de reanudarle el próximo día miércoles, esperando que esta vez el Pleno pueda tomar una decisión en torno a este caso. Informó Javier Gallo. En el marco de la investigación previa que lleva adelante la Fiscalía Provincial de Pichincha sobre la construcción del Metro de Quito y la participación de Odebrecht, el alcalde Mauricio Rodas rindió este martes su versión libre y voluntaria. Cerca de las 8.30 de la mañana de este martes, el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, llegó hasta la Fiscalía Provincial de Pichincha para rendir su versión en torno a la investigación previa que se sigue al contrato firmado entre el municipio del Cabildo Capitalino y el consorcio ACCIONA Odebrecht para la construcción del Metro de Quito. Hemos comparecido ante esta audiencia para rendir nuestra versión libre y voluntaria. Estamos en etapa de indagación previa y en ese sentido se han desarrollado varias diligencias a lo largo de todo este año y una de ellas se produjo el día de hoy a la que con muchísimo gusto he asistido. Esta investigación previa está a cargo de la fiscal provincial Tania Moreno y arrancó luego de que la asambleísta del oficialismo María José Carrión presentara una denuncia el pasado 19 de enero, quien en su momento señalaba que existirían viajes de funcionarios del municipio de Quito hasta Brasil y Colombia, mismos que coincidirían con la vigencia del contrato con Odebrecht y que no han sido explicados. Luego de cuatro horas de diligencia, el burgo maestre ratificó la legitimidad del proyecto. Presentó una denuncia en plena época de campaña electoral y con clarísimos fines políticos electorales. Lleva ya casi un año esta investigación. Yo creo que a estas alturas queda absolutamente claro que el proyecto Metro es un proyecto transparente. De hecho, así lo han ratificado las empresas ACCIONA y Odebrecht en el curso de esta investigación. Añadió que ha sido un proyecto que a lo largo del mismo ha contado con la supervisión de cuatro organismos multilaterales, quienes además financian su construcción. Me refiero al Banco Mundial, al Banco Europeo de Inversiones, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Anima de Fomento. Todo el proceso precontractual, contractual y de ejecución ha estado permanentemente vigilado por estos cuatro organismos. Cada paso ha requerido su autorización conjunta y simultánea. Se confirmó además que la fiscal Moreno también ha solicitado la comparecencia de los hermanos del alcalde, quienes no comparecieron a la fiscalía el pasado lunes. Sin embargo, Rodas indicó que están prestos a colaborar con la justicia. Mi equipo de trabajo, mi familia, yo mismo, siempre hemos estado y estaremos listos y con total disposición para colaborar con cualquier investigación que se desarrolle, pues no tenemos absolutamente nada que ocultar. Actualmente, el metro de Quito cuenta con el 51% de su construcción. En Quito informó Adriana Rojas. El asambleísta César Carreón presentó una demanda de inconstitucionalidad al decreto 632 que fue suscrito por el expresidente Rafael Correa y que reorganiza la estructura de la Policía Nacional. El asambleísta de César Carreón presentó la mañana de este lunes ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad del decreto ejecutivo número 632 de 17 de enero de 2011 suscrito por el expresidente Rafael Correa, mediante el cual se estableció la reorganización de la Policía Nacional entregando su representación legal, judicial y extrajudicial al Ministerio del Interior. Esto violenta la seguridad jurídica y el orden jerárquico de las normas según el artículo de la Constitución 425 que señala que primero tiene que haber una ley orgánica y luego sucesivamente un decreto o una ley pero sin embargo lo hicieron al revés. Según Carreón, este decreto afectó a la adquisición de equipamientos de la policía, al manejo de los pases y ciertos servicios. Este decreto dispone de una reorganización de la estructura interna de la Policía Nacional y esto ha afectado, inclusive ha desarticulado ciertos servicios como migración, la Dirección Nacional de Comunicaciones, entre otras. Reiteró que con el decreto 632 se realizaron centenas de resoluciones administrativas viciadas de nulidad que en muchos casos facilitaron actos de corrupción. Ahí vemos por ejemplo la aplicación del polígrafo que no fue efectiva, se encontraron dineros a un señor oficial en grado de capitán debajo de la sala, pasó la prueba del polígrafo, estamos viendo también otras bandas asociadas de otros policías en ventanas, en el tema de la madera. Por todo esto el asambleísta señaló que es necesario establecer la inconstitucionalidad de este instrumento administrativo. Informó Priscila Cadena. En el ámbito legislativo la Asamblea Nacional posesionó a Patricio Rivera como superintendente de Economía Popular y Solidaria, esto en medio de las críticas de la oposición que responsabilizan a Rivera del manejo económico del anterior gobierno. Además la bancada oficialista bloqueó un pedido que buscaba analizar la denuncia presentada por el expresidente Correa ante la OEA. Después de casi nueve meses de haber sido electo como superintendente de Economía Popular y Solidaria, recién este martes Patricio Rivera accedió a su posesión frente a la Asamblea Nacional. Es que Rivera se mantuvo como ministro coordinador de la política económica en el régimen de Rafael Correa y pasó a ser consejero económico de Lenín Moreno en sus primeros meses. Solo luego de que fue separado del cargo Rivera asume sus funciones como superintendente. Esta decisión de posesionar a Rivera tras nueve meses de haber sido designado causó malestar en el sector de oposición, que prefirió abandonar la sala mientras el acto se efectuaba. Ellos denuncian que la posesión de Rivera es ilegal, pues se han violado los plazos legales de designación. Y viene Campante rompiendo la institucionalidad del Ecuador, rompiendo lamentablemente todo lo que significa la ética en el Ecuador. Luego de haber sido nombrado superintendente de Economía Popular, decide a cuenta cierta de su propia voluntad de no posesionarse y venir ocho meses después. A pesar de eso, a Rivera le tomaron el juramento y así asume sus funciones. En el pleno, el malestar continuaría en la sección de opositores, pues luego de esta polémica surgió otra. Luis Pachala, de Creo, pedía que se debate en la sesión una resolución de condena a la denuncia presentada por el expresidente Rafael Correa ante la OEA y dar un apoyo al presidente Lenín Moreno. Al presentar una denuncia ante la Organización de Estados Americanos sobre una supuesta alteración del orden constitucional, debe ser frontalmente rechazada. Pero esta solicitud no pasó. Morenistas y correístas se unieron nuevamente para bloquear el pedido. Decían que no era prudente aprobar una resolución en los términos planteados. Y yo he dicho frontalmente que voté no ante este pedido de resolución por la falta de respeto primero de la persona que presentaba. En el Ecuador todos tenemos que aprendernos a respetar por muchas diferencias políticas que tengamos. Además de que reconocen que a estas alturas una resolución de la Asamblea no serviría de mucho. Eso de nada servirá de que la Asamblea se diga algo o deje de decirlo. Eso simplemente es una posición política que pasará pronto. Eso no es determinante. Así las cosas, el pedido fue bloqueado, aunque dentro de la bancada oficialista hubo al menos dos personas que apoyaron este pedido. Aunque esta vez ellos quedaron en solitario, informó Javier Gallo. El Consejo Nacional Electoral y Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades firmaron un convenio para garantizar la participación de las personas con discapacidad tanto en la consulta popular como en el referéndum. Una de las medidas será la puesta en marcha de una campaña. A nivel nacional en nuestro país se asegura que existen 425 mil personas con discapacidad que tienen la certificación. De este número, 340 mil acceden al voto. Los Consejos Nacional Electoral, CNE y Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS firmaron un convenio interinstitucional. Para mejorar las condiciones de este sector de la sociedad, frente a la consulta popular y referéndum. Lo importante es tener el voto asistido, el voto en casa, atención preferente, la mesa de atención preferente que ponemos en los recintos, la capacitación a las Fuerzas Armadas, la intervención del trabajo que tenemos que hacer en los diferentes recintos electorales. En el último proceso electoral, el ausentismo en las personas con discapacidad se logró bajar del 24 al 21 por ciento. El ausentismo a veces se marca por enfermedad, por su condición de discapacidad, áreas rudales, principalmente en lugares muy lejanos que a veces no tienen el acceso al voto. Se plantean campañas a fin de reducir ese margen. También se implementarán acciones para mejorar institucionalmente los estándares de atención de capacitación por parte de los servidores del Consejo Nacional Electoral, para que se brinde una más cálida asistencia en ese día de las elecciones. Yo quiero también recordar que esta iniciativa nació en el año 2013 con la consejera Roxana Silva y lo que en un inicio empezó como un proyecto piloto es hoy una política pública. Y lo que está pasando, lo que está sucediendo con este premio es cambiar los estándares para con el mundo. Informó Héctor Romero. A continuación tenemos un reportaje sobre la posición de Solanda Goyes como consejera suplente del Consejo Nacional Electoral. Señora Amarda, Solanda Goyes. Ni bien fue posicionada por el Pleno de la Asamblea Nacional como consejera suplente. Solanda Goyes, acompañada de un grupo de seguidores, llegó al Consejo Nacional Electoral al CNE, para con acta en mano exigir ser nombrada como funcionaria del organismo electoral, tras los cambios que se registraron con la renuncia de Juan Pablo Pozo. El Consejo Nacional Electoral deje de argumentar que le es imposible convocarme a principalizarme por falta de posesión. Es decir, el único obstáculo que ha puesto durante todo el tiempo el Consejo Nacional ha sido ese y por lo tanto jurídicamente este momento está subsanado. Goyes demanda agilidad al CNE para viabilizar su designación. Porque soy la suplente con mayor puntaje y por lo tanto la Constitución, si es que la van a cumplir, establece que las personas que tienen mayor puntaje son las que tienen que titularizarse en lugar de los principales. Ha hecho cuentas y cree quién deberá salir para que le deje el camino libre. Las impugnaciones están presentadas tanto por mí personales, por las tres resoluciones adoptadas el 30 de noviembre del 2011 y la persona que tiene menor puntaje sin duda es la señora Luzaro. Fue recibida de forma reservada por Fausto Olguín, secretario del CNE. Él ha puesto ya la fe de presentación en el acta que le he entregado y ha indicado que inmediatamente van a conocer la impugnación que tengo yo presentadas a las decisiones del 30 de noviembre con las cuales tienen que resolver y llamarme a actuar como titular. Al respecto, ninguno de los actuales consejeros se quiso pronunciar, informó Héctor Romero. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que tenía previsto reunirse este martes con el objetivo de fijar el salario básico unificado para este 2018, prorrogó la cita para el próximo 27 de diciembre a las 10 de la mañana. Esto luego de que los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, que también forman parte de esta mesa, presentaran una carta excusándose de su presencia debido a una reunión con carácter de urgente que mantendría el directorio de esta organización para el tema. Es momento de una pausa y al regresar, mucha atención, sicarios, acribillan a toda una familia que circulaba por una vía en el Carmen Manaví. Y más de una tonelada de cocaína fue decomisada en las costas de Esmeraldas. Con todos los detalles regresamos en El Comercio TV luego de la pausa. Llegamos al final de esta emisión de El Comercio TV, será hasta el día de mañana. Buenas noches amigos. Así es, descansen y siempre conectados en elcomercio.com y tbc.com.se. Un abrazo grande. Buenas noches.